Chukibamba, sí, Chukibamba, una villa hermosa, se prepara para despedir, los carnavales dos mil veinte, con la gran chunza millonaria, este jueves, jueves cinco de marzo, en el mejor local de Chukibamba, diamante escondido, para hacernos bailar de principio a fin, llegan desde Cajabarca, los más grandes carnavaleros, los hermanos Sánchez, sí, los hermanos Sánchez, en Chukibamba, habrá tarde deportiva, concursos y muchos premios, ven a celebrar los carnavales, con lluvia de regalos y sorpresas, amplifica el mejor sonido de Cajabamba, sonido, luces, efectos especiales y pantallas LED, este jueves cinco, cinco de marzo, en el mejor local de Chukibamba, diamante, diamante escondido, desde las seis de la tarde, prohibido faltar.